No, lo voy a decir a la... Y le dolió, no le dolió que le haya dicho a ese audio periodista, sino que le haya... ¡Ay! ¡Cómo son! ¿Eras mentiras? Le gustaba mucho la prensa de ti. Que era prensa... La gente de mí no nos puede ver. Sí, Ruelas Miranda es una cosa. Nosotros muy a gusto con él porque de verdad tiene una apertura que no tenemos... Es una persona de carrera pues. Y le puede... Pero el debate... Igual la muchacha de Francia también. Después de Cholara estuvo... Estuvo varios... Sí, estuvo... Hay otras que tampoco... Son demasiados... No hay nada más que... Coordinar para los que... Estaban corriendo... Sí, y si no... Y si no... Y si no... Pero no se me hace una manata... Bueno, no se me hace una manata...